Pero así dice De cualquier manera saldré de este laberinto Buscaré la mejor manera de no engañarme mal De cualquier manera iré sufriendo y soñando Abriré las persianas de nuevo Al claro del nuevo tiempo Y correré al meneo de las faldas Y en un sutil les pintaré mi nombre Para que sepan que no soy de nadie Yo soy de la calle Ungir la rica de sonrisa sexy Y matar tu inspiración en ella Para que sepan que no soy de nadie Yo soy de la calle Y es así como les traemos mis amigos Esta tarde es la transmisión de Italia Records Muchas gracias a la empresa Gracias a toda la gente que está detrás de todo esto Al día de hoy muchas gracias Otra vez me despide de ustedes Ahogaré toda pena Que da con dragos de whisky Ahogaré toda pena ajena Sea cual sea la esquina Y correré al meneo de las faldas Y en un sutil les pintaré mi nombre Para que sepan que no soy de nadie Yo soy de la calle Ungir la rica de sonrisa sexy Y matar tu inspiración en ella Para que sepan que no soy de nadie Que Dios amigo nosotros también somos de la calle De ahí nos salimos Muchísimas gracias Titanio Records Muchísimas gracias a todo el público Nosotros nos despedimos de ustedes Muchísimas gracias Yo soy de la calle Gracias, muchas gracias Ya tenemos que vivir No vamos a tener que ver Busca Norteña en esta tarde Vamos a tener que ver Gracias a todos Gracias Gracias Gracias